Adonis de 5 meses en el cual se alimenta principalmente de comida de fondo y siempre es indispensable tener un tronco para que crezca y que coma. Yo tengo dos plecos adonis, uno de 3 meses, que como lo ven es el más pequeño y el otro es el que ya tiene más tamaño.